¿Qué me love en tu tierra? No te pierdas, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa esa campana de notificación, comparte el video y comenta en los comentarios tan pronto esa lectura, si en algún momento resuena en tu vida, realmente los leo todos, buenos, no tan buenos, no importa, todos somos humanos y pues me encanta escuchar tu historia, ¿miren? Así que vamos a ver cómo andan tus energías versus las energías de una persona de interés o de una persona importante que está a punto de entrar en el ciclo en tu vida en estos momentos, vamos a ver cómo se sienten, cuál es el potencial para una relación, el consejo angelical y bueno, te pides estar manifestándose prontamente, ¿miren? Vamos a comenzar con un verso bíblico Si estás conectando con un signo de Tauro o algún signo de Tierra, estoy conectando a algún energía, te invito a que acceses a su lectura Animes, felices y de amor, bienes espirituales Espíritu divino que habitas en Sagitario, ¿qué le quieres decir inicialmente antes de comenzar esta lectura energética a Sagitario? Si tienes una Biblia presente independientemente de tu espiritualidad, pues porque respetamos todo Te invito a que acceses a la Biblia, que bonito, segunda de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 2 Voy traduciéndolo, dice Gracias y paz serán tuyos en abundancia a través de la sabiduría de Dios y de Jesús nuestro Señor Gracias y paz serán tuyos en abundancia a través de la sabiduría de Dios y de Jesús nuestro Señor La gran Trinidad ¿Sabes? Estoy sintiendo fuertemente que lo que estás buscando en ocasiones, estoy sintiendo, pudiese ser en cuanto a la abundancia, dinero Cualquier tipo de categoría dentro de la palabra de abundancia, ¿verdad? Porque la abundancia no se refiere a una categoría, sino que a varias categorías Dios está en control de todos sus pasos Mira hacia arriba Perdón, mira hacia adentro ¿De dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay paz, hay gozo Hay una razón por la cual este verso Está manifestándose en tu vida a través de esa lectura Vamos a ver cómo empata Quiero sacar una energía, comenzamos, Ángeles En cuanto a las energías de Sagitario Vamos a ver un poquito más cómo andan esas energías Qué bonito, pues porque siento que tu energía en esos momentos es la energía del Podínco Energía de Luna, energía de la Gran Sacerdotisa Existe en un tipo de pluralidad Cuando hablamos de tu corazón, cuando hablamos de tus pensamientos Tienes y estás buscando armonía Es como si fuese tu propia intuición te está guiando Te está guiando a confiar tu corazón en esta situación Porque todo estará bien, dicen tus días a través de esa energía Y vamos a ver aquí cómo se siente, cómo se ha sentido Sagitario recientemente Pues mira, estás a punto de recibir muchísima victoria Muchísimo reconocimiento, Sagitario Es como si fuesen, o andas con un deseo maravilloso Andas con un deseo maravilloso de compartir algún tipo de intimidad con esa persona Pero andas pensando en esa persona Pudieses estar conectando una vez más con el signo Capricornio Como Virgo, Tauro, alguna energía de esa habilidad, de estructura, deseas Y eso incluye mucho amor, mucho deseo, mucha pasión Tú quisieras estar en esa vida en esos momentos Y eso está perfecto Ahora bien La energía de la persona de interés en esos momentos Mira qué interesante Pues porque aquí existe algún tipo de oferta Yo siento que esta persona también quisiera estar contigo en esos momentos Así que si estás pensando en esa persona Y como que no has podido hablar con esa persona Esa persona altamente tiene interés por ti Vengo aquí que esa persona tuvo una relación del pasado Pero esa persona está eligiendo liberarse para poder amar nuevamente Esa persona definitivamente se está poniendo al día Esa persona está ya dentro de ese deseo de poder finalmente compartir Está abierta, abierto a la posibilidad de amor en su vida Mientras que yo veo que tú también estás pensando en esa persona Así que wow El potencial para esa relación Pues déjame decirte que viene un consejito de alguna persona O tú te vas a comunicar O alguien se va a comunicar contigo Veo mucha energía entre los dedos de mucho fuego Y también un elemento emocional Entonces veo aquí Pilaramente algún tipo de ayuda divina Que se va a hacer acercando a ti Acercándose a esa persona de interés Como que para conectarlos juntos Y veo aquí algún consejo de alguien Que te va a hablar Capaz de esa persona Y tú como que le vas a decir Wow, gracias por avisarme que esa persona tiene interés en mí Gracias Es como si fuese que alguien te estuviese devolviendo un favor Así que anímate Mantente positiva Optimista Optimista Sin exagerar Porque es que como que te va a dar mucha emoción Pero veo potencial Definitivamente veo aquí también una energía De aire Pero más es referencia a la comunicación entre ustedes dos Así que abre tu corazón al amor No seas reservada o reservado Pero sí aquí hay una comunicación inicial Es como decir, hola, me atreví Hola ¿Qué hacemos ahora? Pero sí existe una conexión Y va a existir una conexión muy linda entre ambos Siempre reconociendo que esta persona de interés También ha pasado por sus Su pasado aún capaz se esté sanando de él o ella Así que toma las cosas con calma Pero veo mucha Mucha energía positiva entre tú y esa persona También el aviso Sus ángeles te quieren decir Mira, tú vas a poder manifestar la conexión Que tú deseas manifestar con esa persona La clave aquí es la comunicación La comunicación va a crear ese Esa perspectiva de poder conocer a esa persona Y tú poder interactuar con esa persona con seguridad Muy bien Entonces, tienes aquí una gran posibilidad De poder acceder a comenzar los pasos iniciales con esa persona Así que te veo aquí construyendo ya O es la habilidad que ambos capaz van a tener De poder construir poco a poco una conexión muy bonita Veo aquí energías futuras Veo aquí victoria Veo aquí definitivamente alguien te va a guiar Para que conoces a esa persona Puedas interactuar con esa persona Pero veo aquí definitivamente algo sólido Que se presenta para ti Sagitario Algo que va a ser de largo plazo para ti Y definitivamente si ambos ponen la intención Si ambos deciden escogerse día a día Pues mira, van a poder sobrellevar los obstáculos Y van a poder capaz comenzar un nuevo ciclo en su vida Porque aquí ustedes están hechos el uno para el otro Aquí hay un claro dos de copas Aquí hay una elección mutua Mutua En poder trabajar Hacia una conexión estable En el amor Que bonito, Sagi Me encanta Pues mira Si te da miedo Pues mira que esa situación no te dé miedo Pues cuando Papá Dios obra Obra en grande Así que esta situación Este evento Viene de sorpresa Para ti Para poder ayudarte A crear Una relación Que sea Sólida Fundada Bajo Bajo la experiencia Que ambos tienen Y puedan Realmente Vivir Una vida Llena De felicidad De felicidad Así que Que la paz de Dios Y su espíritu te acompaña Siempre está Y vamos a ver Cómo andan tus energías En la próxima lectura Te quiero mucho Recuerda Ya puedes pasar A seleccionar En este canal Contenido adicional La cual es el audio radial Vida libre Conmigo por supuesto Busca este icono Bajo este canal Selecciona el tema Y que seas bendecido De igual manera Nos vemos Prontito Proyecto Atención Hasta la próxima Bye Chau Chau